Música y abajo y otra vez y encima juu ya ya ¡Dans! ¡Dans! ¡No te olvides! ¡Es el de Vera! ¡Es el de Vera! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Al lado de los que vives! ¡Al lado de los que vives! ¡Una la puse! ¿En qué? Los días de la mano ¡Los anchores! ¡Los anchores! ¡Eso Cristo! ¡Los anchores!